Hola, ¿qué tal chavalería? ¿Cómo estáis? De nuevo en otro vídeo por aquí. Yo soy Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Me encuentro en una distro linuxera. Bueno, no distro linuxera, me encuentro en una distro linux. Alguien me preguntaba el otro día qué quiere decir distro, si distro quería decir distribución. Sí, distro quiere decir distribución. Mayormente es como ahora veíamos el tema distro, distribución. Lo mismo que muchas veces decimos linux simplemente para decir geniolino, simplemente por acortamiento, no por comodidad. Bueno, decía, estoy en una distro que hace mucho, mucho, mucho tiempo, yo diría años, que no la aprobaba. Seguramente no estáis adivinando en cuál estoy, os la voy a mostrar en este momento. Cuando saque la terminal ya la vais a ver. Estoy en Fedora, en Fedora33. Diga 33 como existe, ¿no? Estoy en Fedora33. Y bueno, yo no es que tenga nada en contra de Fedora, simplemente que no me gusta el instalador de... Yo he usado Fedora hace muchísimos años con Genome, con KDE, con otros entornos, ¿no? Pero el de este, ¿cómo se llama? El instalador Anaconda, a la hora del particionado, a la hora de asignar particiones, es muy puñetero. Sobre todo, si como yo, haces una instalación con las particiones ya hechas. Yo tengo una partición donde tengo mis datos, MP3, fotografías, archivos de documentos de texto, tutoriales, etcétera, vídeos, todos los vídeos tutoriales que hago los guardo en una carpeta. Pues yo tengo una partición que la llamo datos, almacén, lo que quieras, ¿no? A la cena, como quieras llamarla. Y siempre la monto en el directorio media, media datos, media almacén o media yoyo o lo que quieras, ¿no? Y entonces esa partición la vengo arrastrando de hace 10, 15 años. Yo que sé cuánto tiempo, un poco exagerar, pero sí 4, 5, 6 años y la vengo arrastrando. Y luego aparte tengo mi partición SWAT, que yo siempre hago SWAT, aunque no haga falta, aunque tenga RAM suficiente, por costumbre. Y bueno, y entonces pues yo cuando instalo una distro, ya instalo sobre particiones ya hechas. No las creo en el momento de instalar y simplemente tengo que asignar. Tengo la raíz, por ejemplo, la raíz de la distro antigua. Cuando instalo una nueva distro en el instalador, asigno la raíz para la nueva distribución y marco que la formate. Y también, como ya tengo todo en Wi-Fi, pues hago una pequeña partición al inicio, 500, 600 megas, pues para la partición Wi-Fi, ¿no? En Fast32. Entonces yo ya instalo sobre las particiones esas ya que tengo hechas. No las hago de cero. Y en ese sentido, una conda muy puñetera para asignar, porque yo tengo dos discos duros siempre. El SSD, que es el primario, ya sea el PCI SSD o ya sea de los nuevos M.2. Y luego tengo uno mecánico, uno viejo que todavía rastro, donde tengo todos los datos. El que es HDD, que es SDB, que es donde tengo los datos guardados y todo eso. Y la distro, claro. Ubuntu, por ejemplo, para instalarla es muy sencillo. Te vas al disco SSD, instalar el sistema y en el HDD, pues para datos. Yo nunca hago Home separada. Nunca, nunca. Cuando instalo una distro, no asigno Home separada, por lo que la Home, o Home, queda dentro de la raíz, ¿no? No guardo nada. En la Home no guardo nada. No guardo configuraciones. Cuando yo estoy en la distro, pues está en los Firefox. Bueno, viene por defecto prácticamente en todas y no guardo marcadores, ni configuraciones, no guardo absolutamente nada. Ni la carpeta de descarga, descargo cuatro mierdas, pues la borro. Si quiero guardar algo, lo paso a mí de partición de datos. Pero la Home la uso como algo temporal. No guardo nada. Nunca, jamás. No guardo configuraciones. Por eso no la hago parte, ¿no? Permitidme. Así que bueno, pues sabiendo esto, sabiendo esto, os cuento que el instalador Anaconda, cuando tiene dos discos duros y tiene las particiones ya hechas, es muy puñetero. Te vuelve loco para que asignar los puntos de montaje y que no rompan ninguno que no quiera romper, que no machaque ninguno que no quiera machacar. El de Linux Mint Ubuntu es muy fácil. Ahora Ubuntu creo que va a cambiar su instalador. A ver si no lo estropea. OpenSUSE se da una milla de trabajo, pero no tanto, ni mucho menos como Anaconda. Pues bueno, hoy estaba aburrido. Aburrido, decimos Andalucía. Y bueno, pues como tengo tres Linux Mint en uno de los PCs, digo, pues voy a quitar una para que aquí quiero tenerse y voy a probar nuevamente Fedora. Aún pues superando mi tirria hacia Anaconda. Me bajé Fedora 33, la última, la War Edition. Me bajé también OpenSUSE TumbleWisp por si por si me enfurecía mucho con Anaconda, pero bueno, al final he instalado Fedora y he conseguido instalar perfectamente el sistema. Y aquí veis, pues también tengo mi partición de datos en SDB1. Perdón, totalmente a salvo y no la he machacado. Entonces, por eso estoy siguiendo este vídeo. Si la llego a machacar, tiro el PC por la ventana y con el pendrive de Fedora detrás. Así que bueno. Bueno, Fedora 33, uno de mis PCs de escritorio. Trae el kernel 5, 10, 12, después de cuando se actualiza, tal y cual, cuando se instala, tal cual. Genome 3, 38, 3. Y bueno, pues le he dejado el tema aguaita en color negro. Una cosa muy puñetera que no trae. Trae solamente un botón en las ventanas, botón de cerrar. No trae instalado por defecto esto, por ejemplo, ¿no? Retoques, ¿no? Tienes que instalarlo tú. Tienes que instalar Genome TweakTall, ¿no? Ya sabéis que Fedora tiene mucha fama en esto, ¿cómo se llama? En Genome, te entregan un Genome Vanilla. Y bueno, pues es decir, un Genome prácticamente puro y tú ya tienes que ponerle tus cositas. Otra cosa a tener en cuenta, yo no he instalado Fedora con VTRFS, el sistema de archivos VTRFS con LVM. Lo he instalado como siempre. Yo hace muchísimos años que uso X4. Y bueno, pues vamos a ver aquí Geparted. Y he seguido ese mismo esquema. Aunque Fedora te pone VTRFS, yo lo he cambiado. En Anaconda he conseguido cambiarlo. Y bueno, permitidme que abra aquí Geparted, que no viene instalado por defecto, simplemente sudo DNF install Geparted. Y bueno, como veis aquí, la partición para el arranque UEFI, montada en UEFI. Hay que hacerlo todo en Min, en Ubuntu, aquí en Fedora, en OpenSUSE, la que quieras. La partición RAID. Este sería el disco SSD. Una partición de 600 megas para la UEFI. Es un SSD Samsung EVO de 120, pues el resto lo he dejado para la raíz. Veis aquí. Y el SDB es el disco duro mecánico de 500 gigas. Aquí tengo NS4 montada mi partición en datos. Medio datos. Y la swap, que la vengo arrastrando 6 gigas de hace 10 años, pues no la toco. La monto nuevamente la swap ahí y ya está. Y como veis, aquí en SDA la partición RAID también está en X4. No he puesto VTRFS. Es un entorno doméstico y no me hace falta tanto invento raro de tanto archivo. A mí me da muy bien competir con S4 y con S4 sigo. Bueno, la instalación con Anaconda la he hecho toca aquí, toca allí. No sirve, toca aquí, toca allí. No sirve. Toca aquí, toca allí. No sirve. Pero si queréis instalar Fedora 33 y nos averiguáis con Anaconda, os recomiendo un tutorial de el amigo Eduardo Medina del portal MuyLinux. Guía de instalación de Fedora 33 Workstation. Y bueno, he publicado el 7 de diciembre de 2020. Una guía muy completa. Yo no me he guiado por aquí porque no he instalado como él, pero si lo podéis hacer así o si vais a hacerlo de otra manera, sí os puede servir de apoyo. Bueno, aquí comenta tal y cual. Desde el inicio, pues bueno, cuando te sale la ventana del instalador, para arriba, para abajo. Y explica sobre todo muy bien, explica sobre todo muy bien aquí yo, aquí picarle aquí, bueno, una vez que has configurado el teclado de fecha y hora en destino de instalación, yo tengo el disco duro aquí cuando Anaconda se volvía loco. En un disco duro de la raíz y ya habéis visto en el disco duro primero, primario, la raíz y el UEFI. En el disco duro secundario, en mi caso, los datos y la swap. Así que bueno, pero aquí Eduardo Medina explica muy bien paso a paso cómo hacerlo si queréis hacerlo desde cero, agregando las particiones de cero, ¿no? Con un sistema LVM, BTRF, etcétera, etcétera, etcétera. El particionador oficial, Anaconda, una cosa que da miedo. Yo en mi caso elegí aquí, personalizada. Aquí a mí me salen dos, dos unidades de disco, el SSD y el HDD. Una vez que vas tocando aquí, hecho, a mí se me ha desconfigurado, pero aquí sí seguís los pasos de Eduardo Medina. Si vais a hacer una instalación limpia de cero, no tiene por qué pasaros nada raro. Ahí él comenta, ¿veis? LVM, BTRF, etcétera. No lo uso. Sí, uso UEFI. Y bueno, paso a paso veis todos los pasos que el amigo Eduardo de Moilinos explica al detalle, uno por uno. Así que no deberíais de tener ningún problema si no sois duchos en Anaconda. Otra cosa que quería comentar. Bueno, aquí tenéis, aquí os dejaré estos enlaces en la caja de descripción del vídeo para que lo tengáis a mano. Bueno, comenta paso a paso todo, 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 para que no tengáis ningún tipo de problema. Inclusive con el Blibet este GUI, o GUI, yo no lo he usado nunca. Yo he ido pin, 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 pin a mi bola y tocando, echando maldiciones a Anaconda hasta que al final he atinado. Pero bueno, tenéis todo el tema y una vez que se instala, pues el primer inicio, cuando se inicia, cuando te pide reiniciar la instalación, viene por aquí, ¿no? La instalación ha sido con éxito, finaliza la instalación, reinicia, pues ya configuras tu usuario, la contraseña, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, todo el tema para te pedir activar el repositorio de terceros, etcétera, 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 que esto ya lo explica en otro post. Bueno, este es un post por si queréis instalar Fedora 33 de cero y no tenéis experiencia con el instalador Anaconda, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en el apartado de gestionar el particionado desde Anaconda, que es muy, muy, muy puñetero. Guía de instalación Fedora 33 World Station. Y de esta guía sí me he servido, ojo, cuidado, de esta guía sí me he servido una vez instalado Fedora 33. Bueno, pues aquí también la dejaré abajo en la descripción del vídeo y posiblemente en el primer comentario anclado. Y bueno, pues, una vez que ya hemos instalado Fedora de manera exitosa y hemos reiniciado, permíteme que vea una mejilla de café, que si no, esto no tiene chicha. Deber café sin sorber es un poquito, ¿no? Hay que sorber para, ¿no? Si no osorbes, 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 ¿no? Bueno, aquí sí he seguido, o voy a decir los pasos que he seguido de la posinstalación de Fedora, porque esto yo ya lo tenía olvidado de hace muchísimos años. Y gracias a Eduardo Medina Molinos, pues me ha refrescado la memoria y hay cosas que yo no conocía. Por ejemplo, vamos a ver, repositorios de terceros por defecto, te sale el aviso en el leche este de Genome, la tienda de software de Genome. Y como veis aquí en el artículo, le dais a instalar, comenta que es preferible instalar, pues bueno, se instala. Luego, agregar los repositorios RPM Fusion. Sin esto, te pierdes la mitad de los paquetes prácticamente, ¿no? Hace falta. Y explica, pues bueno, cómo hacerlo o bajarlo directamente de la página web y luego instalar, clic derecho, abrir con el instalador de software, que es lo que he hecho yo, lo tendré por aquí en mi carpeta de descargas. Aquí veis, RPM Fusion Non-Free y los Free, yo uso los dos, ¿ok? Clic derecho, me suenan las tripas, abrir con el instalador de software, abrir con el instalador de software, ¿ok? Estos iconos, o iconos, no son los de Fedora, son los papirus, porque los iconos de Aguaita, que trae por defecto Genome, trae por defecto Fedora, me ha resultado una mejilla fea. Y bueno, pues bueno, seguid los pasos para agregar los RPM Fusion, que comenta por aquí Eduardo Medina, es decir, picáis aquí, os llevará a la web de RPM Fusion. Fedora 33 en este caso, aquí tenemos los Free, pues simplemente picáis aquí, se bajará el Free, luego en el Non-Free, ok, picáis aquí, se bajará, guardar archivo, yo tengo bajado, y clic derecho, como he enseñado antes, instalar con el instalador de software. Podéis hacerlo también desde la línea de comandos, esto por aquí yo, antiguamente lo hacía la línea de comandos, pero ahora ya por la comodidad, y porque ya me voy haciendo viejo, lo hago todo ya desde aquí y derecho. Pero también se puede hacer desde la línea de comandos. Y bueno, ¿qué he hecho yo? Aparte más de, aparte de agregar los requisitos de RPM Fusion, que siempre lo he hecho toda la vida que he puesto Fedora, ahora hay muy interesantes que dice que para integrar el conjunto de RPM Fusion en Genome Software hay que instalar el siguiente grupo, sudo dnf-group-up-day-core, pues esto, o si no, pues simplemente, como dice aquí, que el puesto de esta más amigable, con dnf-drop-work, quedaría de la siguiente manera, pan, 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 dnf-install, para arriba y para abajo. Bueno, en mi caso he hecho esto. Después de instalar los paquetes RPM Fusion, he hecho esto. Hay que aceptar todo. No sé qué. ¿Acepta la firma de este panpón? Sí. ¿Acepta la firma de este panpón? Sí, sí. Todo le dais así y ya está. dnf-drágora. Esto me lo he saltado, porque es una técnica... No voy a decir porquería. No voy a decir porquería, porque hay que tener un respeto hacia desarrolladores, pero esto es inusable. Si antes era malo, ahora es mucho peor, ¿no? Y aquí está, hasta el propio Eduardo dice que es un lardomuelas. Yo no lo he instalado. dnf-drágora es una cosa lentísima, una cosa prácticamente impraticable, inusable, nada que ver con Synaptic de Debian, nada que ver con Pamac de Manjaro, ¿no? No, yo ahora pues busco, cuando no sé el nombre exacto de un paquete, lo busco vía terminal con dnf, y no lo busco con dnf-drágora. Esto me lo he saltado. Si vosotros queréis instalar dnf-drágora, es una GUI, una interfaz gráfica para instalar paquetes de repositores usando dnf, pues bueno, yo no la he instalado. Supongo yo que se instalará, supongo yo que será, venderá el paquete como dnf-drágora. ¿Cómo se puede buscar un paquete y que no sepamos el nombre exacto? Pues con dnf, ponemos aquí dnf, dnf-seart, ears, no, seart, seart, seart de buscar, dnf, yo creo que es drágora, ¿no? dnf-drágora. Creo, creo que es eso. No se han encontrado. Última comprobación de que si de matadato, ponemos en la incidencia. Bueno, vamos a buscar dnf-seart, o es que ya no he escrito bien ser, vamos a buscar drágora, a ver si sale. Aquí está. No lleva guión. ¿Veis que yo lo he puesto con guión? Por eso digo que, que bueno, que es bueno buscarlo antes de. Es sin guión. El punto no ars, evidentemente no cuenta, dnf-drágora. Sería la GUI, o la GUI, la interfaz gráfica para instalar. Y ya si queréis instalarlo, pues sudo dnf-install, y ponéis aquí dnf-drágora. Todos juntos sin guión. Yo no voy a instalarlo, porque eso es una auténtica, una auténtica birria, ¿no? Si queremos, si queremos saber cómo manejar dnf, lo buscamos en Google. Comando dnf-profedoro, o bien podemos poner aquí dnf, si ya me acuerdo, h, será de gel, ¿no? Muy bueno, aquí tenemos, ¿veis aquí? dnf-hgel, pues tenemos a Alia, Pan-Pancha, Sclean, Bon-Bon, todo, todo lo que hace dnf con su explicación, ¿no? Bon-Pon, Bon-Pon, listas de comandos de complementos, Bon-Bom, Bon-Bom, es todo aquí para ver un rato, ¿no? Bueno, aquí tenéis todo lo que hace. Ugrade, mínima, remove, reinstall, Bon-Bom, 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 Bon-Bom. Bueno, ¿ok? ¿Todo correcto? Muy bien. Seguimos con Moilinux. Esto yo me he saltado, dnf-drágora, me he dicho, Flashpack me lo he saltado. Ya sabéis que yo he comentado muchas veces que todavía no uso Flashpack ni uso Snap. Uso ocasionalmente algún AppImage, pero Flashpack no uso. Así que me lo he saltado también. Me salto dnf-drágora, me salto a parte de buscarlo en la línea de comandos, también puede buscarlo a tienda de software. Por favor, por Dios, que se me ha olvidado. Pones aquí dragora, por ejemplo, o cualquier otro programa, ¿no? Pues aquí no encuentran nada. Vamos a poner dnf-drágora. Ahí está. Dnf-drágora. Entramos aquí. ¡Ay, madre mía! Siempre que grabo, siempre que grabo, me pasa. Siempre que encuentro nada, te encuentras en la cocina. Bueno, aquí tenemos dnf-drágora. Si queremos instalarlo, simplemente botón instalar. Eso ya a gusto al consumidor. O si queremos buscar cualquier otro paquete, ¿no? Por ejemplo, voy a poner Handbrake, que no lo tengo instalado todavía. Handbrake. Vamos a ver por qué versión va, si es la última. ¿Dónde está aquí la versión? 1-3-3 creo que es la última. Fedora tan tan. Libre. Licencia. Viene de RPM Fusion. Ya os digo que RPM Fusion es imprescindible para Fedora. No tiene, sin RPM Fusion, no tiene nada. No tiene prácticamente nada. Es como un jardín sin flores. Pues simplemente le daríamos al botoncito instalar y ya estaría, ¿no? En mi caso me gusta más la terminal, pero también se puede hacer perfectísimamente, ¿eh? Ojo, cuidado. Desde la tienda de software, no sé. ¿Queréis poner Clementine, que ya la instalé antes desde la terminal? Pues aquí tenéis Clementine, el 1-4-RC1. Perfectamente yo la tengo instalado. Me sale o quitar o lanzar. Lánzalo. Bueno, fuera de la tontaría. ¿Veis que en la tienda de software, por esa parte? O sea, tiene una serie de detalles, versión, actualizado, categoría, conocerán mía, licencia, fuente, etcétera, ¿no? Bueno. Y también, además, los comentarios de los usuarios que han dejado comentarios, evidentemente, aquí, en cada aplicación. es decir, es que no hay por qué siempre tirar de terminal. La tienda de aplicaciones está para algo, ¿no? Pasa que la gente como yo, pues me gusta, nos gusta más, nos gusta más la terminal. Perdón, es aquí todo, es el editor, mi vídeo, recomendado, sonido de videojuego, comunicación, noticias, productividad, complementos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también puede buscar retoques, creo que lo vimos antes, ¿no? Retoques hace falta, pues eso, para, para, muy importante, para las ventanas hace falta, no, para, aquí, para barra de título de ventanas, para ponerle maximizar y minimizar, que los canallas solamente le ponen cerrar, los canallas de, de, de Fedora. Y también luego, pues para las, para las, para la camioneta, cambiar la apariencia y para las extensiones que luego las veremos, ¿ok? Ok, venga, vamos a cerrar ya de software, lo he dejado aquí, por si, por bichear, no, por bichear. Seguimos con el tutorial de Moilinux, saltándome a Flashpast, saltándome de Fedragora, aquí, muy importante, instalando los paquetes necesarios para dejar Fedora 33 listo para multimedia y gaming. Fedora 33 listo, aquí yo que te, creo que tendría que haber puesto lista, Fedora chica, ¿no? Fedora chica. Hola, Fedora. Es que, si no se liga Fedoro, Fedoro bolsón, como Frodo. Madre mía, qué tontería. Bueno, codex y compresores, pero yo creo que Fedora chica, ¿no? Así listo, Eduardo, ah, lista, no listo. Bueno, tenéis, pues bueno, los paquetes necesarios para dejar Fedora 33 trago hasta el bombón, 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 bombón. Bueno, simplemente yo lo que he hecho es copiar todo, evidentemente antes he revisado, pero bueno, aquí hay mollinos que no, que son gente competente, competitiva. Y bueno, yo he copiado en una terminal, he abierto, si encuentro la terminal que está aquí y he pegado, y luego he ejecutado, no voy a pegar, voy a ir a pegar porque ya lo tengo instalado y me va a decir, lo tiene en su última versión, para arriba, para abajo, pero veis aquí que son los GS Tremers, los Codes y todo eso, y compresores, el P7C, P en pompón, un RAR, así todo libre y todo libre, perfectísimamente. Luego, también he instalado esto, Audacious, aunque aquí me falta una cosita, veis, sudo, DNF, instalado Audacious, plugins, framework, Audacious plugin, AAC, a mí me ha faltado el complemento para Jack, porque yo uso Jack que luego lo voy a mostrar también, hay un problema con algunas distros Genome, ay, madre mía, que malamente estoy, en mi caso, tengo un problema, bueno, tengo muchos, pero que, uno me pasa que ciertas distros de Genome, y solo me pasa con Genome, la interfaz de audio, mi Evo 4, no me reconoce la entrada, simplemente la salida, o al revés, o la salida y la entrada, no me acuerdo, una de las dos, la salida no me va a reconocer, con pulse audio, y tengo que, entonces uso Jack, aparte que yo uso siempre Jack, pues entonces, y Fedora 33 no me reconocía, no me acuerdo si era la entrada o la salida, ahora lo voy a decir, porque la de abajo, sí me acuerdo que es la de abajo, yo me voy aquí a sonido, ok, me voy a sonido, la de entrada, veis que sí está, pone Jack Source, pulse, es la de abajo, la de abajo no me reconocía, mi Evo 4, mi interfaz USB, arriba sí, la salida sí, no sé por qué, también me ha pasado con Ubuntu, me ha pasado con, con alguna más, distro, Genomera, aquí os muestro, veis, Fedora, mi equipo, el i5-6600, que no, una VirtualBox, mi Intel HD 530, Fedora 33, 64 bits, versión de Genome 3, 38.3, y he iniciado en X on sensor, viene por defecto en WLAN, viene por defecto en WLAN, pero, pero, simple, hay que recordar, el grabador de pantalla que uso, que mucha gente pregunta, con qué grabas, con qué grabas, no lo está viendo ahí, arma mía, arma de cántaro, que pone simple, y sin recordar, con eso grabo, pues, simple, y sin recordar todavía no es compatible con, con, con WLAN, y simplemente en la pantalla de Login, en el GDM, cuando ponéis vuestro, cuando sale vuestro usuario, la contraseña, abajo, ahí a la derecha, no redita, y cambiáis de Genome, o Genome clásico, a Genome en SOR, o en X11, no me acuerdo si pone SOR, o no me acuerdo si pone, X11, sea como sea, yo, sigo en SOR, en X11, ok, WLAN todavía, en ciertas aplicaciones, que bueno, que nada, el tema de Audacious, para mí, todo esto, completísimo, viene, simplemente con su interfaz, tipo Winant, con su interfaz Qt, pero, a mí me falta una cosita, en Audacious, pues, simplemente, DNF, para buscar con DNF, no hace falta, con sudo, simplemente, DNF search, y pongo, Audacious, hay que, malamente estoy, en mi caso, en mi caso, me faltaba el Jack, porque no me tomaba, el plugin para Jack, no me tomaba la salida Jack, el reproductor Audacious, y veis aquí, veis todos, todos aquí, pues, este último, en mi caso, simplemente, que me faltaba, pues, ¿cómo lo instalo? copio, si no usa Jack, no pasa nada, por eso, Eduardo no lo ha puesto, porque Eduardo no usa Jack, yo lo que hago, sudo, DNF, install, y yo ya, pues, simplemente, pego aquí, audacious, guión, plugins, guión, Jack, lo tengo ya instalado, y, ¿qué me ha dicho? Ah, que he puesto sudo, con, me he pasado poniendo aquí sudo, venga, vamos a quitar el cero, que se me ha colado, ok, sudo DNF install, la contrabeña, me va a decir que ya lo tengo instalado, evidentemente, el paquete de adacio plugin ya, ya está instalado, no seas tonto, dependencia resuelta, nada por hacer, listo, y me llama listo, bueno, así podéis buscar paquetes, con DNF sear, y cuando son paquetitos, que no sabéis, por ejemplo, yo también, DNF sear, Intel, para saber si el microcode, estaba instalado, el, como, no he puesto DNF dragora, y aquí no hay sinasti, ni para más, ni nada, pues lo busco, con, con, con la terminal, y en mi caso, pues para instalar, el, el de este, como se llame, el microcode, que estará por aquí, un paquetito de esto, que se llama, ucode no sé qué, no sé cuánto, creo recordar, bueno, una vez que se ha encontrado, simplemente es copiarlo, tal y como viene, el, el nombre, donde está por aquí, Intel, pam, pam, Intel media, Intel no sé qué, Intel no sé cuánto, para arriba, para abajo, bueno, aquí estará uno que se llama, ucode, ucode no sé qué, bueno, pues vamos a dejarlo, porque si no, se nos va a ir, todo el día, todo el día aquí, otra cosa, yo he instalado cositas, que me han hecho falta, bueno, vamos a terminar primero, con muy linux, esto lo he instalado, audacio, porque lo uso con jack, mucho, y aparte, me gusta mucho el reproductor, esto también lo he instalado, que el tema, para el soporte, para API, aceleración por hardware, para, para el tema de, de, de mi Intel, yo uso, todos mis equipos, tienen Intel, HD integrados, no uso NVIDIA, ni, ni uso AMD, DNF, está, GS3, AMER1, va API, y luego, en Firepost, he puesto esto, activar siempre, como dice Eduardo, esto me lo he saltado, porque yo no tengo NVIDIA, que esto es el driver, privativo para NVIDIA, esto sí, aceleración por hardware, con una gráfica Intel, pues sí lo he puesto, evidentemente, porque yo tengo, gráficas Intel, la 530, la he visto antes, en la terminal, Libba, Intel Driver, Intel Media Driver, Steam, me lo he saltado, porque yo, los videojuegos, no los toco, ni con un palo, así que, a mí no me gustan los videojuegos, esto sí lo he puesto, para renderización de vídeo, DNF, install, x264, y x265, rima incluida, esto me lo he saltado, y ya está, eso es lo que he hecho yo, en mi caso, con un equipo con Intel, con Intel i5, y una gráfica integrada, Intel HD 530, así que os recomiendo, si os vais a aventurar a Fedora, os recomiendo, encarecidamente, encarecidamente, la guía de configuración básica, de Fedora 33, Word Station, como la Playstation, pero aquí en Word, de Eduardo Medina, Andalú, para manzañas, de aquí, en, de este, como se llame, en moilino.com, luego, luego he ido instalando por mi cuenta, algunos programas, veis aquí, va muy suelto, Genome, va muy suelto, Genome, entonces, hay que decirlo, hay que decir la verdad, va muy suelto, Genome, aquí, en Fedora 33, bueno, yo he instalado por mi cuenta, algunos programas, como Simpli Engine Recorder, como Vs Studio, que vienen en los RPM Fusion, Audacity, viene una versión más antigüita, 233, bueno, me conforma con esa, Brave, el Brave, el navegador, simplemente ponéis brave.com, y en la página web de Brave, os enseñará cómo se instala, ¿qué más? instalado por mi cuenta, pues he instalado MPV, Vs Studio, Vs Studio, Vs Studio, Vs Studio, Vs Studio, Vs Studio, ¿qué más he instalado por mi cuenta? el Telegram, como siempre, el VLC, el Geani, el Google Chrome, pues, ¿cómo se instala el Google Chrome? por ejemplo, ya que estamos aquí, vamos a verlo, bueno, muy fácilmente, ¿cómo instalamos el Google Chrome en Fedora 33? nos vamos aquí, Chrome, esperamos que cargue de manera, ociosa, descargar Chrome, y RPM de 64 bits para Fedora u OpenSUSE, aceptar, instalar, guardar archivo, yo lo tengo descargado, simplemente, le damos a guardar archivo, y luego, en nuestra carpeta de descargas, veis aquí, Google Chrome, simplemente, ya lo he bajado, otra vez, vamos a borrarlo, venga, una papelera, pues simplemente, abrir con instalar software, el proceso, pam, 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 todo correcto, ningún tipo de problema, así se instala Google Chrome, en el caso de Brave, por si queréis, no queréis usar Chromium, o Chrome, y queréis usar Brave, pues simplemente, brave.com, y luego, descargar Brave, o Brave, y vais aquí, donde pone, Fedora 28, marichocho, cento, y rejada, ocho más, ocho plumas, sudo dnf install, pam, pam, sudo dnf, pam, pam, sudo para arriba, para abajo, pam, pam, y sudo dnf install, Brave browser, más simple, imposible, no uso más navegadores, no uso Opera, no uso Vivaldi, no uso esto, no uso otro, simplemente, uso Google Chrome, Brave, cuatro cositas, hay Google Chrome, cuatro cositas, pero yo soy de Firefox, siempre, de toda la vida, el señor, aquí viene en su última versión, 85, y bueno, yo siempre con Firefox, a muerte, lo que pasa es que algunas cositas, como yo que sé, las web RTC, de videoconferencia, van mejor en Google Chrome, y si no quieres usar Google Chrome, pues usa un sucedáneo, basado en Chromium, como Brave, como yo que sé, cualquier otro, bueno, Microsoft Edge, claro, bueno, pues simplemente, he ido instalando cositas, que me ha hecho falta, VLC, Htop, Bastop, no sé, vamos, quiero instalar Handbrake, como enseñé primero el vídeo, pues como no quiero instalarlo, desde el software, se puede instalar perfectísimamente, ponés aquí Handbrake, lo busca como busqué antes, pues yo quiero hacerlo, desde la terminal, porque soy de SYN, pues search, DNF, primero vamos a poner DNF, DNF, search, Handbrake, Handbrake, que esto se hace más rápido, desde la tienda de software, y viene aquí Handbrake y Handbrake GUI, la GUI supongo yo que será la interfaz gráfica, evidentemente, simplemente, simplemente vamos a decirle, sudo, apt, ay, apt, madre mía, madre mía, apt, sudo, DNF, DNF install, Handbrake, Handbrake, guión, GUI, GUI, OK, GUI, porque el otro será simplemente por línea de comandos, la taca taca, taca taca, y mi contraseña, taca taca, taca taca, venga, vamos a ver, me pone Handbrake GUI, 1, 133, que creo que es su última versión, vamos a mirarlo ya en su página web, ya que estamos aquí, venga, Handbrake, que nunca recuerdo la dirección a memoria, y la pongo por aquí, Handbrake, nos vamos a su página web, .fr, 133, evidentemente, lo veis aquí, lo veis aquí, si entráis aquí para Unto, pues el PPA, como estamos en Fedora, pues no nos sirve, nos vamos a hacer que la pestaña dobla, y os pone para el lino, a Flashpack, yo ya sabes que paso, esta creo que está en RPM Fusion, bueno, instalando Handbrake GUI, 64i, 1, 133, pom, 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 tamaño total, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que sí, guapi, le damos a la S de sí, y nada, en unos segundos se nos instalará, listo, Handbrake GUI está instalado, vamos a lanzarlo, el freno de mano, y aquí lo tenemos perfectísimamente, y en español, y totalmente preparado ya, para meterle traya, y comprimir nuestros vídeos, a cualquier formato que no sea compatible, y así he ido instalando, Ging, VLC, FFMPG, Simple Hand Recorder, OBS Studio, Clementine, todo acá el programa que me ha hecho falta, pues lo he ido instalando, MPV, lo he ido instalando, si no me sabía el nombre, no recordaba, o como de una lista o a otra, los nombres pueden cambiar un poquito, por ejemplo, en el PPA de Handbrake, es Handbrake-GTK, y aquí es Handbrake-GUI, entonces puede cambiar, ¿no? de una lista o a otra, por eso hay que buscarlo primero, y, ¿qué más? Ahora, como os comentaba antes, no, vamos a dar otro servito de café, que se me ha enfriado ya, cago a la leche, merche, ay, madre mía, en Compulse Audio, no me reconocía la entrada de la Evo 4, de mi interfaz de audio, entonces le he puesto Jack, aparte que se lo iba a poner de todas maneras, porque he visto que simple, que Studio Controls, la utilidad de Unto Studio estaba, para Fedora, no me acuerdo ahora si está en RPM Fusion, o los repos normales, sea como sea, como RPM Fusion, hay que agregar a Fedora, sí o sí, porque si no, no sirve para nada, es como en OpenSUSE, hay que agregar el Pac-Man con K, pues aquí igual, y aquí entonces, pues, tome una captura, vamos aquí a imágenes, y, veis aquí, voy a enseñar la capturita, capturiturituriturituritura, veis, Studio Controls, hice una búsqueda de Stama, Studio Controls, y está la versión 209, va por un par de versiones superiores, pero 209 funciona perfectísimamente, y al instalar, al instalar Studio Controls, pues, se instala todo lo relacionado con Jack, ojo para la gente que solamente, que solo, que para la gente que usamos Jack, como servidor de audio, la gente que no use Jack, no tiene que instalar Studio Controls, porque se le va a instalar un chorro de dependencias de Jack, nada, no toque, quieto, caca, para la gente que usamos Jack, como servidor de audio, veis, se instala, al instalar Studio Controls, ya no tengo que preocuparme, por todos los paquetes de Jack, y los demás, dependencias, porque ya lo instala como dependencias, veis, instalando Studio Controls, 209, y ya te mete todo, Jack Audio Connection Kit, que es el paquete importante que mete, los demás paquetes de Jack, Jack Audio Connection Kit, es AmpliClean, Kernel Talk, Kernel Talk Link, PabuControl, Pulse Audio Model Jack, Python Jack Link, etcétera, 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 y instalando dependencias débiles, Carla, Carla la ha llamado una débil, pobrecilla, bueno, y una vez que instale todo esto, simplemente me quedó Jack Mixer, que es otra aplicación que no la he instalado, pero simplemente hacemos así, sudo dnfinstal, Jack, ojo, vuelvo a repetir, para la gente de Jack, Jack Mixer, me da decir que está instalado en su última versión, pues ya lo tengo instalado, y ya está, y es para la gente que usamos ya, como veis aquí, Studio Control, 209, tengo aquí la Evo 4, la Evo 4, funcionando, veis que el servidor de Jack está corriendo, running, running in the night, y bueno, está totalmente todo correcto, aunque es la versión 209, ya han saltado dos o tres versiones por encima, no pasa nada, funciona perfectísimamente, y ha estado mucho tiempo la 209 parada, porque era buena versión, veis aquí todo correctamente configurado, y aquí está la dependencia débil Carla, que es donde hago todas las conexiones en ruto, la ruta es de audio virtual, pues de un lado para otro, es el servidor de audio Jack, esto no hace falta, vuelvo a repetir, si usáis simplemente Fedora como distro de consumo, para escuchar YouTube y TikTok, y esas mierdas, y esas mierdas, bueno, esto es simplemente para la gente Jack, sudo dnf install studio-controls, una vez que tengamos RPM Fusion, porque no recuerdo si está en Fusion, o en Repos normales, así que, una vez que tengamos eso, luego configuramos Jack, hay que darle un toquecito de configuración a Jack, en mi caso, en este tutorial que siempre me guío, pues yo lo que hago es, este es para ARS y para Debian, aquí, para Fedora, muchas cosas no sirven, simplemente por precaución, por si no estaba, he agregado mi usuario al grupo audio, supongo yo que ya estaba, pero lo he hecho así, por si está, ya está, y he agregado mi usuario al grupo realtime, que está por aquí, creo el grupo realtime, que instalé con dnf también algo, no me acuerdo exactamente, pero algo de realtime era, no me acuerdo exactamente, pero eso, y luego he agregado el grupo realtime, y luego pues he agregado mi usuario al grupo realtime, jacuzcán es en tiempo real, y luego el tema este que cambia, esto cambia, los archivos cambian en Fedora, ¿ok? Aquí, buscando, buscando, triunfé patinando, no, pues aquí tenéis, por ejemplo, en la propia wiki de Fedora, el tema de Jack Audion Connection Kit, vuelvo a repetir, para la gente de Jack, si no, si no usas Jack, corta el vídeo, hace ya un rato tenía que haber cortado, y bueno, yo aquí no he tenido que instalar nada de esto, porque ya lo tenía instalado al instalar Studio Control, simplemente lo he revisado, por si yo tenía todo correcto, y por si había configurado un archivito aparte, aquí no he hecho nada, no he hecho nada de lo que, aquí veis exactamente, esto sí lo he hecho, dnf install realtime config quick scan, esto lo he instalado, ojo cuidado, esto lo he instalado, y luego he agregado el grupo, he creado el grupo realtime, y he agregado mi usuario al grupo realtime, como he puesto antes, os dejaré también, ese enlace, aunque es para ARS y para Debian, lo dejaré también en la caja de descripción, esto es lo único que he tomado de aquí, ok, y luego, pues para configurar los archivitos, aquí me he guiado de esta página, linux professional audio, setting up fedora, y bueno, aquí sí hay que tocar un archivito de configuración, esto nada, esto nada, esto nada, simplemente aquí, esto nada, simplemente aquí, que yo no sabía, yo siempre toco odd1, pero no sabía este, ok, veis por aquí, este yo ya lo tengo instalado, se me instaló como dependencia, al instalar studio control, cuya accede también, aquí también he agregado mi usuario al grupo jackuser, sudousermonabonghe, jackuser, y juruson9, en mi caso yo yo, esto se cambia por yo yo, subo, jackuser, yo yo, y bueno, que más, que más, que más, aquí está, para configurar el archivo 95-jack.conf, que se guarda en etc.seguritylimis.d, que es distinto, este está en fedora, en otras distro no está, como en ARS y como Debian no está, esto si lo he configurado aquí, veis que pone, que hay que cambiar, el, la prioridad a 98, donde pone menlock, hay que ponerlo en ilimitado, unlimited, yo tengo aquí dos archivitos, originales, que lo he guardado en mi carpeta personal, que, vamos a ver ahora aquí, el genoma es todo muy grande, madre mía, que muñeca más grande, bueno, equipo, etc, security, en security tengo ya los archivos retocados, lo podéis hacer con nano, con gd, con cualquier otro editor de texto, que queráis, y nos vamos a security, los tengo ya retocados, ok, donde está security, rs, s, s, aquí está, securitylimis.d, yo siempre retoco este en Debian y en las basadas en AR, abrigo de textos, veis aquí, aquí viene por defecto 95, cuando yo toco aquí, pues no se ve, lo que vamos a hacer es, preferencias, vamos a decirle, colores, solar oscuro, que se vea leña, que no se ve, aquí, bueno, esto viene por defecto, este número 95, y yo lo he puesto 98, lo demás no lo he tocado, un limitado, sin limitado, viene así, lo ha dejado así, y esto que viene comentado, audio 19, así, eso no hay que tocarlo, yo simplemente he cambiado el valor de 95 a 98, 95 a 98, en aquí, etc securitylimis.d audio.conf, ok, este es el original, este es el cambiado por mí, y aquí en mi home tengo el original que lo guardé para tener una copia, y para ver lo que cambiaba, este es el original en mi home, veis que está en 95, yo lo he cambiado a 98, y ahora este, que es el que dice la página esta, que hay que subirla a 98, que yo a veces también en el otro subía a 99, y lo he dejado a 98, este que pone Jack Usher, bueno, este es el original, como veis aquí, original que está en mi home, pone aquí, Jack Usher RT Prioridad, RealT en Prioridad está en 70, y Jack Usher Men Lock está en 4194304, este es el archivo original que te pone Fedora, RealT en Prioridad 70, y Men Lock 4194304, aquí yo lo he cambiado, aquí ya en etc securitylimits.d, a como dice la página web, lo he cambiado a, Jack Usher RealT en Prioridad 98, que veis aquí, que está en 70, y Men Lock y Unlimited, y en el original está en 4194304, y yo lo he dejado en Unlimited, tal y como dice, y limitado, tal como dice aquí, la página esta, que sabe mucho el hino, y sabe mucho el Fedora, y todas estas cositas, y lo demás no he tocado nada, lo he hecho de manera manual, aunque aquí también pone como hacerlo, por una orden, en la terminal, yo lo he hecho de manera manual, abriendo editor de textos, etc, 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 y luego guardando cambios, evidentemente. Esos son los cambios que he hecho para Jack con Fedora, instalar Studio Control, y luego tocar estos dos archivitos de configuración, que están en etcsecuritylimits.d, el audio.conf, que lo toco en todas, debian arm, etc, y el 95-jack.conf, en el caso de Fedora, simplemente, en otras distros, no existe este archivito, no existe simplemente en Fedora, y aquí tiene que funcionar perfectamente, no tengo aquí ningún tipo de, de, de cosa rara, y ya, pues bueno, vamos a poner, también instalados dos cositas muy importantes, estos dos monitores, sudo dnf install, lo tengo ya instalados, bus stop, creo que vienen en bus stop, y b pitop, uno es en bus, y otro es pitop top, el bus stop, es el monitor este de, de recursos, bonito en, en bus, y el, el b pitop, es en, en python, pues yo la tengo instalado, bien, no sé si en rpm fusion, lo normal, no me acuerdo, simplemente, agregado rpm fusion, tengo instalado, pues simplemente, nada, me va a decir que lo tengo ya instalado, para que veáis, que lo tengo en su última versión, bueno, a mí me gusta más, tengo que decir que me gusta más, he probado el bus stop, vamos a abrir bus stop, ya que estamos aquí, vamos a abrirlo, en bus, que no se ve malamente, mientras que está unos segundos ahí, vamos a verlo, mientras que bebo agua, veis que tampoco es que sea, pero no sé, creo que, creo que me gusta más, el, 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 el de byton, el, el b pitop, vamos a cerrar este, y vamos a poner, b pitop, y aquí está, se ve más colorido, se ve más, más vida, el fondo más negro, más, como más metálico, más brillante, un negro así, y los colores estos más, me gusta, los dos también, pero este se ve como, que tiene una mijilla más de punch, ya me entendéis, que tiene un poco más de punch, pues, yo creo que con esto, me he extendido demasiado, lo sé, hago un vídeo demasiado largo, pero así soy yo, que, yo creo que con esto, estaría ya, es decir, Fedora 33, instalarlo, podéis, podéis, podéis seguir los tutoriales, de Eduardo Medina Molino, guía de instalación, Fedora 33, lo dejaré abajo, en la caja de descripción, luego, guía de configuración, básica de Fedora 33, Workstation, tomad aquello que os sirva, simplemente como he hecho yo, no hay que tomarlo todo, simplemente aquello que os sirva, y ya está, si no usáis Jack, parar aquí, si no usáis Jack, parar aquí, luego ya, si usáis Jack, podéis, podéis fijaros de aquí, de la wiki de Fedora, ok, lo que hice yo, instalar esto, este paquetito, también lo dejaré, en la caja de descripción, y, y el tema este, configurar este archivito, por si, para, para el tema Jack, y si, os gusta, Studio Control, para manejar, los, los interfaces USB, en vez de Cadence, pues, como, enseñé antes, en la imagen, simplemente, sudo, DNF, install, Studio Control, o si instala, todo lo referente, a Jack, como dependencias, incluido, Carla, como dependencia débil, esa, DNF, pues, nada más, ya estaría, Fedora 33, Workstation, que también, le he puesto, ojo, cuidado, le he puesto también, esto no, le he puesto también, el tema Arc, aparte de los papyrus, no sé, yo sí probar, cómo se ve con el tema Arc, veis aquí, que tengo, aguaita Arc, Dark, pongo Arc Dark, y, yo siempre he usado, Arc de toda la vida, del señor, pero no sé, ya, como lleva tanto tiempo, sin actualizarse, el que viene en Repos, hay otro que está más actualizado, un For, pero no, no lo he buscado en Fedora, por donde esté, y este es el que viene en Repos, y está un poco más, no sé, más desactualizado, vamos a abrir una, una de estas, no se ve malamente, no se ve malamente, la verdad es esa, que no se ve malamente, ya usa cada uno lo que quiera, pues, bueno, que simplemente, si queréis instalar el tema Arc, es sudo, podéis buscarlo con dnfs, como antes, o ya lo digo yo directamente, sudo dnfinstall, arc-tm, y los papirus, perdón, falto no, y los papirus, son papirus, esto es igual que en otras distros, y con, creo que es, tm, esos dos, me parece que son, art-tm, e, papirus, y con-tm, lo podéis buscar en el centro de software, y, o lo podéis buscar aquí por, por la terminal con dnfsr, ok, lo que pasa es que la gente, los desarrolladores, siempre recomiendan guaita, porque la integración con el sistema es total, estos temas, estos fork, estos temas externos de terceros, algunos ya no están muy al día, y pueden dar fallos a lo mejor, en los botones, en las interacciones, etc., ¿no? Siempre a los desarrolladores, que hubo una polémica muy gorda con eso en su día, os recomiendan siempre usar el tema de Genome, aguaita, ya cada uno que haga lo que quiera. Pues con eso ya estaría, nada más, un saludo, gracias por venir a otro vídeo, linuxero, bueno, venir vídeo de todas las cosas, que de eso, voy a ver lo que aguanto en Fedora, voy a ver lo que aguanto en Fedora, por ahora va muy bien, y aquí la tenéis, perfectísimamente, toda rechulona, toda guapa, y, estoy, así la pongo un poco más chiquitilla, ahí está, voy a ver lo que aguanto en Fedora, muy importante para mí, que funcione Jack, que esté Studio Control, si no hubiera estado Studio Control, yo no me hubiera quedado en Fedora, no puedo estar en una distro, que no esté Studio Control, no puedo estar en una distro, que no se maneje con Jack, y, nada más, muchas gracias, comparte este vídeo, dale a like, suscríbete al canal, activa la campanita, etcétera, 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 a ver si encuentro, yo por aquí simple, es que en Recorder, aquí está, fijaros que hasta que no cierre, y vuelva a abrir, no, no, no se cambia la, la ventana de aguaita, pero bueno, muchas gracias, nos vemos en otro vídeo, chao.